Me vi jugando en la basura, buscando la cordura en aquello que tiraste Bebí del pozo redactivo y me inhabilitaron Lo vi todo por sentado y no volví jamás, jamás, jamás Soñé que había despertado y la volví a palmar Saldí a cantarle la luna al balcón de las fugas Y se puso a llover, salté sin medio de la tora Y me lastimé Fuimos a buscar el lugar más bonito del mundo Y fuimos a parar el lugar más terrible del mundo Pero ahora estoy bien, muy bien, todo bien Fui el disparo antes de la avalancha Fui que soltó la mía a la de nada No escuché a la vida mientras que pasaba En un cuarto inmundo lleno de morralla Fuimos a buscar el lugar más bonito del mundo Y fuimos a parar el lugar más terrible del mundo Y fuimos a parar el lugar más terrible del mundo Y fuimos a parar el lugar más terrible del mundo Y fuimos a parar el lugar más terrible del mundo Pero ahora estoy bien, muy bien, muy bien Pero ahora estoy bien, muy bien, muy bien Gracias